Música Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti Sueño con las más bellas caricias, quedarte con amor Quiero tenerte cerca, y en un abrazo unirnos Y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma, labios con labios Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú Quiero tenerte cerca, y en un abrazo unirnos Y alma con alma, siempre vivir Sueño con cositas tan lindas, tan dulce como tú qué lindo es el amor el que no está enamorado no sabe lo que se pierde quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida alma con alma labios con labios todo lo que sueño es tan dulce tan dulce como tú sueño con cositas tan lindas tan lindas tan lindas como tú quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma siempre vivir vivir yeah eso era la música adiós y y y y y y y y